Hola a todos y a todas, vamos a continuar con un nuevo capítulo de The Legend of Zelda Twilight Princess para la Gamecube, déjame decirles que si les gusta el video pueden darle click el botón me gusta y suscribirte si es la primera vez, en el anterior capítulo ya hemos luchado contra Armagoma, la araña con armadura y ahora vamos a llamar a Epona y si, ya de una nos vamos, fuimos a Kakariko a donde está Leonardo Da Vinci, no, Leonardo, eh, donde está Leonardo y tenemos la carta para Thelma pero antes voy a equipar en lugar del centro del dominio, ya que no me sirve para nada ah, y antes de terminar el capítulo, hemos hablado con Chat MJP, hay un tal MJP por aquí mira como corre por fin te encuentro MJP tengo correo para ti, siempre gusta recibir cartas toma dos cartas me largo que tengo que seguir con el reparto hasta luego y si, vamos a mirar que hay ah, diario de pesca, no correo si, ya nos ya me has informado amigo mío y si quizás, quizás vaya a ver pero nada mejor sigo con lo mío que me desvío a pesar de haber despejado prefiero ir a tomar ese camino prefiero tomar ese camino nos lo llevamos por delante sí, señor y vámonos si más no recuerdo por esos lugares fue donde sueltamos a Telma Ilia y el Príncipe Rallis hacia Calcarico ups verdad que ya se me acabó la examina en Pona pero ya se recuperó podemos andar más rápido aunque pensándolo bien pude haberme teletransportado pero bueno se me había olvidado pero no importa se me fue fue se me fue simplemente se me pasó de la mano había un portal ahí pero se me olvidó ese es mi problema tengo a veces tengo semejante memoria bueno eso y que hacía mucho que no grababa porque ya saben los últimos videos algunos videos los grabó en un solo día un día grabó un tal número de videos que se me olvidó y encima la que también se me olvidó si hay muchas cosas que se me olvidan pero bueno no pasa nada de que llegamos llegamos y si ya llegamos a a la ciudadela y ahora si llegamos y bajamos una bajada bastante épica sin sin parar ni nada así como así y entramos a la ciudadela y vámonos por este camino aquí donde está el señor estrella pero tal vez vaya a ir por fuera de cámara o tal vez no o luego quien sabe y vamos al castillo de maripola esta vez si me acordé el castillo de maripola ¿habéis traído por casualidad bichitos para el baile de la princesa maripola? por su pollo hormiga es muy grácilo es mi grácilo hormiga macho mi trabajosa hormiga también vos os merecéis un descanso y un buen baile muchas gracias soy el bichito más feliz del mundo de veras habéis hecho lo que os pedí para haceros Frank K no confiaba en vos soy una princesa muy mal pensada la próxima vez que traigas un bichito compartiré mi felicidad con vos pues quedaos con esto una bolsa grande y ahora luego luego se los de por fuera de cámara no quiero gastar mi tiempo ups si 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 sé que sabes que lo tiene pero alguno pero prefiero no voy a gastar mucho tiempo en eso así que nos vamos a la cartazca de Telma si o si y llegamos a nuestro destino qué tal está la ilia tratándose de leonardo bueno anda pero si es de leonardo se molesta en escribir una carta tan larga y no se digna a decir nada la de mi hombres va da igual mejor no pensar mucho en ello al menos ya sé cómo está ilia por ella sí que estoy dispuesta a ayudarte y a contarte todo lo que sé de todas formas no es un secreto fue el médico quien la trajo aquí al principio ese médico debe de saber algo pero tiene tan mal genio ya sé llévate eso es un papel mágico sirve para que la gente con mal genio hable mucho una factura vaya vaya mjp ojalá recuperes la memoria pronto entonces nos vamos pero antes de ir a donde el médico a enseñarle la factura que debe pagar me voy a la casa de Giovanni si tenemos suficientes espectros como para para ir a la casa de Giovanni tal vez le libere de claro está cerrado con llave ah ya y nos vamos a escarbar estamos en la casa de Giovanni bueno sigue teniendo un aspecto de oro pero hurra gracias a ti ya me puedo mover gracias 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 al menos se puede mover pero tiene un aspecto de oro y joyas tengo que agradecerte lo que has hecho te vale con esto otra botella el rocío de la gran hada ju 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 creo que se pueden atrapar en una cueva del oeste en el en el desierto de Gerudo pero mi cuerpo sigue siendo de oro aún le sigue aún le falta algo a mi alma para estar completa que raro tal vez salga falta las almas de 60 espectros perrito te importaría volver a hacerme el favor podrías acabar con 38 espectros más bueno no prometo nada si los encuentro será su mala suerte tú otra vez por aquí has curado a mi amo verdad te debo una soy hercules el cabecilla de los gatos de por aquí el cabecilla ya puedo moverme así que voy a darme un paseo para estirar las patas y ver qué tal van las cosas por mi territorio este gato vaya vaya ese gato sí que manda cuento por dónde salgo por aquí hombre por aquí hombre y ahora sí se oyen voces en la casa de giovanni por qué no saldrá primero vamos a transformarnos en humano en un sitio de gatos vaya vaya otro lugar para transformarme en lobo y en humano o simplemente teletransportarme eso a eso le llamo una buena idea y llegamos a donde está el médico no el médico brujo sino el médico qué pasa aquí tenemos un tipo altruista que salvó al niño solo a pesar de que no le rentaba ni una triste rupia qué quieres un examen médico tendrás dinero no a propósito esa chica ilia no te dirá nada de mí verdad bueno aquí tienes un regalo no espera un poco más ya te pagaré estaba a punto de reunir el dinero para pagarte te lo juro tendría que haber conseguido bastante dinero por vender la figurita de madera esa chica pero es que derramé una medicina encima y luego olía que apestaba la puse en la terraza para que se secara pero me la robaron el que haya sido es un ladino no se va no se va por ahí robando a la gente a ver matón de poca monta no tengo ni la figurilla de madera ni el dinero así que no te puedo pagar ni una misera rupia ahora déjame con lo mío ala a trabajar a trabajar si que es cierto lo del mal genio de ese sujeto bueno no importa no me importaría si me transformara en lobo en su propia casa o si olor a barbo oloroso si olor a medicina lo olvidamos el barbo oloroso y sentimos el olor de la medicina bueno a veces me da ganas de destruir todos los jarrones pero me da flojera uy va a armarse un pánico si se está armando un pánico en serio wow wow a ti que te gusta soy el mejor recogiendo huesos que me tira la gente wow wow y eso que no soporto a él se empe... y eso que no soporta este empedrado de la calle me hace daño a las patas empedrado me hace daño y eso que no soporto este empedrado de la calle me hace daño a las patas pero nadie me comprende wow paz pero corres hacia mi debería correr hacia un lado jeje hasta los soldados se asustan ah es por aquí wow buscas esa cosa que tenía Ilia no como sabes que yo se la robé al médico eres un lince pero un perro esqueleto me asaltó cuando la llevaba y me la quitó nunca pensé que los monstruos estuvieran interesados en el arte pero tal vez la chica ya estaba en un lugar peligroso esos ejendros están justo a las salidas de la puerta del sur y por desgracia solo aparecen de noche además se mueven en manada tendrás que acabar con todo si quieres recuperar la figurilla de madera esa figura es la clave para que Ilia vuelva a ser ella misma no lo entiendo con a veces no entiendo por qué la gente huyen cuando ven a a un lobo a a a montar en un lobo no lo entiendo todavía no está de noche así que cuando ya esté de noche nos vemos voy a nos vemos cuando esté de noche ya casi ya está anocheciendo vaya que bonito caso y ahora sí ya está anocheciendo y ahora sí dinero bueno en pleno ataque a ver y esa rupia me interrumpió el ataque genial y ahora sí más dinero más dinero voy por más dinero más dinero uy y como ven ya gracias a maripola uy dinero escucho dinero ¿dónde estás ¿dónde estás? estás y tenemos la figurilla de madera una pista para que ella recupere la memoria a ver que como luego no puedo hacerlo ahora sí a teletransportarnos a cocodico digo a cacarico sigo con mis chistes es que cocodico y cacarico suenan lo mismo es bastante gracioso ¿no creen? y nos vamos de transformarnos en humano y sí sí que está de noche aunque bueno tal vez por fuera de cámara ya esté de noche y pueda cazar más espectros incluso pasar de más bichitos que me equivoco el botón ahí tenemos ya tenemos todas las botellas que hay todas las botellas vacías que hay y le pasamos la figurilla a Ilia oh me encerraron en algún sitio y alguien estaba conmigo que estaba conmigo me ayudó esa persona me dio esta figura cuando me ayudó a escapar ya está tengo que ayudarle lo antes posible pero no recuerdo el lugar ya me acuerdo Goro Goro creía que me sonaba de alguna parte Goro esa estatua sagrada perteneció al clan que antaño sirvió a la Goro Corona de Hyrule tal vez tal vez sean en un lugar donde vivían Cheika servían a la Corona en secreto y vivían en el lugar apartado pero las guerras internas trajeron consigo la caída de ese clan para encontrar el poblado olvidado busca un camino que lleva a la región de la Nairu el otro lado del gran puente Eldin aunque desde hace bastante tiempo una roca enorme tapa el Goro camino y no se puede ir hasta allí no te preocupes Goro las rocas grandes no son problemas para nosotros y se va Goro con Goro con te estará esperando allí mira el mapa para ver dónde está yo buscaría el camino que lleva la Nairu pero el otro lado del gran puente Eldin otro lado del gran puente Eldin Goro y poco a poco Ilya va recuperando la memoria y eso queda genial y vamos a dejarlo por hoy y otro día continuamos y eso es todo por hoy si les gustó pueden darle click al botón me gusta acá abajo si es la primera vez que ves una de mi video suscríbete subido todos los días de acuerdo a horario de mi canal antes de despedirme voy a enviarle saludos a Garvey7na MatsuyunGamer Matri3o9 Carla Velázquez Miguel Ángel Gamer Clásico Nostalgia Lab y Marco Jugador Potente muchas gracias a todos ustedes por sus comentarios y por su apoyo un saludo a todos y a todas y nos vemos la próxima hasta luego chau chau Gracias por ver el video.